A estas alturas, lo queremos como sea, vivo o muerto, no lo queremos muerto, como obviamente, pero como sea lo queremos encontrar. Familiares, amigos y comerciantes se manifestaron desde el Zócaro de la ciudad de Puebla, con rumbo a la Fiscalía General del Estado, para exigir avances en la búsqueda de Telesporo Díaz Hernández, joven de 22 años, que desapareció desde el 14 de enero, en la colonia Tres Cruces. Tras entablar diálogo con las autoridades, llegaron a un acuerdo en la investigación. Se va a seguir con la carpeta, hubo un malentendido por ahí, que ahorita lo van a solucionar. Nosotros mañana vamos a volver a regresar para estar con el licenciado de personas desaparecidas, que fue el director que ya se presentó con nosotros. Vamos a tener otra vez una plática, se va a volver a empezar de cero, para que se esclarezca todo, para que podamos encontrar más fácil a mi esposo. Su hijo lo espera. Es un niño de tres años que todas las tardes pregunta por su padre, y yo ya no sé qué decirle. Solo le digo que se fue a trabajar, cuando me dice mi papá, abuela, mi papá, ¿qué le digo? Su familia vive un calvario desde hace más de un mes. Han realizado una intensa búsqueda para localizarlo, pero hasta el momento no tiene ningún indicio de dónde podría estar, por lo cual aseguraron que continuarán realizando el movimiento diariamente hasta encontrarlo. Hemos acudido, hemos hecho búsquedas, hemos ido a barrancas, hemos ido a colonias, hemos ido hasta los cementerios, nos hemos metido, nos hemos bajado a las barrancas, hemos buscado a donde no se lo imaginan. Él no es pandillero, no se droga, es un buen hijo, es un buen marido y un buen padre, no se nos hace justo por lo que estamos pasando hoy en día. Solo quiero a mi hijo, no quiero culpables, quiero a mi hijo. Mi esposo está enfermo a causa de todo esto. Mi esposo está muy mal. Pónganse en mis zapatos, mi esposo malo, mi hijo desaparecido. No puedo más, pero voy a salir adelante y tengo que encontrar a mi hijo, lo voy a encontrar. El día que desapareció vestía una playera color azul cielo, pantalón de mezclilla y tenis tipo bota. Si usted posee información que pueda ayudar a su localización, no duda en comunicarse al 2222463830 o 222682258. Su familia no pierde la esperanza de verlo regresar y ponerle fin a su sufrimiento. Con imágenes de Nadia González, Sara y Mancilla. Noti 13